La espléndida biblioteca de la Abadía de Melk en Austria es patrimonio mundial de la Unesco y un tesoro único de 100.000 volúmenes, de los cuales 1.800 son manuscritos. Pero insectos, humedad y luz solar han dañado la colección. Debajo de la biblioteca, en la planta baja, se está preparando todo para poder preservarla, según explica Peter Griebaum, director de la restauración. Se instalará un sistema de estanterías giratorias. En el suelo se puede ver una construcción de acero, vigas de acero, que soportan las estanterías giratorias, dice. Unos metros más allá, se está ampliando la Cámara de Manuscritos Históricos para poder guardar, proteger y consultar mejor los más preciados, que datan del año 900. El herbolario Hieronymus Bock de Estrasburgo data del siglo XVI y ya está siendo restaurado. Cada página tiene que ser cosida de nuevo. Este libro está encuadernado con piel de cerdo, que es uno de los materiales más duraderos, porque la piel de cerdo es gruesa y firme. Sin embargo, con el paso de los siglos se roza y aparecen imperfecciones. Eso es lo que reparamos, dice la restauradora Bettina Drexler. Harán falta 11 años y 12 millones de euros para que la biblioteca de la Abadía de Melk llegue con todo su esplendor a las generaciones futuras. Gracias. Gracias.